Música 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 Hola a todos youtuberos, youtuberas Estamos aquí un novio para el canal De... No se como se llame un juego Sveline de Complex Un juego que... Oh, espera Ay, ay, a ver Un poco mas, no Bueno, yo mientras voy a hacer Es un juego que han creado Los creadores de Cómo puedo decir Los juegos de escape de prisión, muchas cosas Y bueno Acá está la página web Yo estoy jugando a mi página Muy bien Este es un juego que Yo lo jugué hace cuando Mi primo me dijo que Juega este juego, estará bueno Después yo estaba jugando todos los juegos Pero... Estiró la joven Y me di cuenta que estaba acá O sea, lo me dice el diote El diote dice ¿Puedes ver un juego? Eh... Lo puse, mira Apareció este juego, güey Puede ser que haya mejores Mejores decisiones Muchas cosas Ya se verá Como el tipo Stigman Y puede ser que Lo mejoraron Los Stigmans Un montón de cosas Y está... La pequeña tensión Así cuando... Me dejo hablar Bueno, les voy a decirles Sí, se carga ¿Vale? Aquí va Se va a cargar Se va a cargar Ble Sí, me gusta Sí, me gusta Ah, hello Henry Grigori Welcome... To the wall Some of the most cunning And notorious criminals Are kept here And now we have The infamous Henry Stigman You're going to be here For a long time Grigori Take him You wait here Until selbe ....until selbe Found ¿QUÉ LTIBAL? Sí, sí Podemos hacer esto Ahhhhhhh... Que bien. Oho oh! Thanks! ...and im ae look at how much I care. Ha! I dont care. I ended up buffing up my guys and doing like 70 damage. Heh, that's funny. He te tiras pedo. Hmmm! Que guy! Oh yeah, last night I kept facing the same de- Ayy buddy. ¿Cómo pasaron lo del fe? A ver... Distracción ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú se pueden a bailar? Just do it, a ver... Vamos a hacerlo como hace... Esto... Esto... Así que se bloquea... Uno no ve... Hmm... Si pudiéramos llevarte ahí... Puedes entrar y abrir esta puerta... Mmm... The Force... Show 2... ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Rumpimos todo! ¡Claveré! Wow... Bueno, eso se lanza... Muy bien... The Force... Incluso la fuerza... Star Wars... A ver si estoy sintetando que el juego... No me voy a tocar... ¡No me voy a tocar! Que se tow... ¡Qué es! ¡No! ¡No me voy a tocar! No me voy a tocar... No me voy a tocar... ¡No me voy a tocar! el cuerpo aquí el retorno bueno como iba diciendo este intentaba hacer una 360 pero no logró bueno granada no este es el tracer y el tracer a ver I thought you could as. We'll regroup with the third floor, we'll have to clear out maximum security. What do you think? Duh, I like. WHO GET THE GUARDS?! We atacan. Hold the elevator? Thanks. Can you believe this inmate operas? Crazy huh? Yes it is pretty crazy. No 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 no. Oh, yeah, we transferred from the game floor. From the cafeteria. Nice try, inmates. We'll regroup with that. There is convict here. Get down on ground. Oh, yeah. No, no, no. Okay, I think... OOI! Yes, you're selling, mate. What am I? What am I? You win. Perfect. Better or no? Super. What? You think that will upset me? Oh, very much. Damn! Thanks. I guess? No, let's get out of here. Uh... 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 Put the motorcycle! We have to kill! No! Man, if it isn't here, there has not been a lot of people. I have been incident here in fifty years. And the day that this happens, you are going to regret everything. Oh... ¡Qué cara! Blanca ¡Entonces la dejo! ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? Se me golpeó Me golpean Por un pedo, a ver ¿Qué hacemos? ¿Hacemos a los Sonic? ¡Oh! ¡Así se rió! Coctunto Coctunto ¡A lo malo voy! Se va a reventar El coser es poder de la balanza ¿Este está gordo? Powerboots Elio ¡No! 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 ¡Más! 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 ¡Uy! ¡Uy! Usaremos la cajita La caja feliz La caja feliz Del McDonald's Just a box El hojita ¡Eso no da cuenta nada! Nos iremos con estilo Nos iremos con estilo Cuida despacio Así nadie Espero Todo lo que necesita Famosos Zumball ¡Ataque de repente! ¡Ataque de repente! ¡Casi no logra! ¡Me gusta aparecer el marinero! ¡Acelera! ¡Wii! ¿Alguien acaba de salir? Creo que es un smith ¿No se da cuenta? Probablemente ir a ver su familia Sí ¡Ranky! Bueno Parece que hay tres finales Entonces Entonces hay que ir aca All right Let's go Oh, have a good time Bueno Pero bueno No vamos Me enojó primero Segundo estamos en la cárcel Pero Hay que confiar en esta cosa Hay que confiar en esta cosa ¡Vamos ahora, hermanos! ¡Mi vida fuera! Salí, noof GG Ahora no voy a confiar en ti Oh No 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 ¡No! Este es cuando no hay dos finales hasta el final Dos horas despues Uy Estrella el avion A ver Tiro la granada Sigilo o acción O lo que sea Finalmente vamos a ir A partir del avion Usted puede usar esto para llegar allí Muy bien Hacemos solo magneto ¿De qué te ha hecho el avion? Conozco ese carrito No Ya no No Sin ti Yo soy el líder de la clan Tupet Mira Solo quería mirarte a ti en los ojos Como tomé todo Adiós Adiós ¿Por qué eso es así? Este es el modo cuando lo dejan Bueno, al final ya está, ¿ok? Esto quiere decir que podemos encontrar una decisión No hay cerca, no hay cerca ¡Floash, flash, flash! ¡D'escoate! ¿Qué? ¿Qué? Hey, so, uh, I see the wall. Oh, you're outside? Nice. I think I see you. Yeah, there's a guard in the way. I got this. Yeah, it'll... It'll be just like the old times. Yeah. Charlie, no. Muy bien. Vamos a darte oportunidad. I got the perfect plan. This is the greatest plan. Listen to your songs. Come on, helicopter. Hello. Okay, there you go. Hey, I'm seeing a helipad up here. Let's go. Once I get close, though, they'll probably raise the alarm. Helipad. Oh, yeah, they see me. No! 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 Este sería conductor. Este caía. No! No, no. No viniste con nadie. Rack. Intensará rescubertiz. Acá, acá hay dos decisiones. a ver que esto es un tono a ver si puedo mover esta edición se acabó looks like needed por el camión porque puede ser más seguro bueno chicos vamos a dejar el video hasta aquí bueno chicos vamos a dejar el video hasta aquí espero que les haya gustado pueden compartir este video con sus amigos este video fue hace 16 minutos bueno es genial que al fin podemos ver que ha vuelto el ya saben ha vuelto el juego está muy bueno la música quien lo creó todas esas cosas está muy bueno podemos no sé acá pueden ser como muchos finales dos team ves acá pueden ver el juego todas esas cosas pueden cualquier cosa a ver por ejemplo si hacemos esto o no no o lo que sea u que es esto que es otro final bueno chicos entonces no podemos despedir vamos a la otra un olvide que lo tenía en las manos tal a las de rismod ah ¡c**t! ¡alítame! a ver, bariocards, o lo que sea ¿Qué estáis? Estoy en el espy Sí, adelante. Sí, parece que... ...Henry Stickman... ...Henry Stickman... ...Henry Stickman ha escapado. ¿Estás ahí? ¡Atención! No hemos escapado al convicto. ¡Ale a la vez! ¡Ale a la vez! ¡Ale a la vez! ¡Mmmmmmmmm! ¡Vamos a atacar fuerte, chavo! ¡¿Qué?! ¡Una pi...! ¡Te quedó! ¿Qué me importa? ¡Ataque! ¡Así lo podemos robar! ¡Mejor comenzamos a... a lo básico! ¡Uh! ¿Eh? ¡Ale! ¡Ahí está aquí en algún lugar! ¡No podemos dejarlo entrar al escape! ¡A ver! No vas a poder nada, ¿sabias? ¡Mmmmm! ¡Sandwich! ¡Gustam! ¡Hey! ¿Quieres que lo hará? ¡Eres tan bonito! ¡PoliWii! ¡¿Cómo se dieron cuenta?! ¡A ver! ¡Usaré las llaves del auto! ¡El camión! ¡Nos vemos! ¡Escape más acción! ¡Uy! ¡Luy! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tengo que empezar rápido! ¡Uy! ¡Eh! 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 ¡Slam! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡No alucharte, no! I have to say, Henry, I'm impressed. Really, I am. You are the first person to escape the wall, but this is the end. Let's see! Aaaaaaah! En serio! Tengo que decir, Henry, estoy impresionado. Realmente, estoy. Eres la primera persona para escapar la pared. Pero esto es el final para ti. Tenemos dos opciones aquí, Henry. Quédate ahí. ¿Qué? O haces la correcta opción. ¿Me he rendido? Máxima seguridad, muy bien. Tengo que escapar la pared, pero esto es el final para ti. Tengo dos opciones aquí, Henry. Quédate ahí. No. ¿Qué va a ser, Henry? ¿Qué va a ser, Henry? ¿Qué va a ser, Henry? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser, Henry? ¿Qué va a ser, Henry? Bueno, eso es demasiado malo. Bien, todos, vuelve a trabajar. No me olvidaré de esto. Esto está llegando de la pared. Tómenlas. Vamos a ver si hay otro final. Bueno, era muy bueno. Ah, sí que es lo mismo. Muy bien, chicos. Aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Este es el juego nuevo que lo han hecho durante mucho tiempo. No me mando una troleada, pero qué importa. Bueno, espero que ahora haya gustado. Acá están todos los niveles. Todos acá han hecho. Y acá podemos, mira, es. Podemos, eh. No sé para qué sirve. No sé para qué sirve. Por ejemplo, si yo hago esto. No lo voy a escribir. No sé qué pasa. Bueno, chicos. Pueden compartir este video con sus amigos. Si les haya gustado. Bueno, no sé qué va a pasar. Bueno, chicos. Y adiós. Bye, bye.